Hola amigos y bienvenidos una vez más a mi canal, HR, estoy de regreso con un nuevo video que espero que les guste, en esta ocasión jugaré Resident Evil 4. Es la primera vez que lo juego en PS4, la última vez lo jugé en el juego El Cubo, o GenQ, pero creo que me acostumbraré al mando porque soy así XD. A ver como era la cosa. No recuerdo el botón X, que no tenía que apretar el botón, ah, oh, my, god, voy bien mal, muy pero que muy mal. ¿Por qué no recuerdo los botones? ¿Y esto estaba en español? No, si esto continúa así me van a matar en el primer capítulo. ¿Y esto por qué vibra tanto? ¿Se supone que era así? Bueno, eso sí lo recuerdo. No recuerdo en las montañas de Arclay, después de la noticia, la noticia era para todo el mundo, revelando que era la culpa de un experimento secreto, viral experimentado por la compañera de farmacéutica internacional, Umbrella. El virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the president of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Corno, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Cuidado, que hay un fisgón por allí, jajajaja. Sube al auto rápido que se me ponen las nalgas cuadradas. Ya era hora. Oye, cuidado que dañaras los neumáticos. Conduce con cuidado. Cuidado. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll still watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. Saw the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Vamos a ver si me adapto al mando de PS4, disculpen si juego mal o cometo una estupidez. Vamos a saquear el pueblo y robarle el oro a los cuervos. ¿Los cuervos tienen oro? En fin, cosas de videojuegos. Y por lo que veo tienen una caja entera de oro, me voy a ser millonario en este pueblo con doblones de oro. Un tipo se asomó por la ventana, le preguntaré si ha visto a esta muñeca de anime por aquí, pero antes necesito saquear el pueblo que es lo más importante. Y la hierba, que es la pura vida XD. De acuerdo, ahora la segunda prioridad. Hola. ¿Va todo bien por aquí? Señor. Creo que paso de mí, ¿no? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Ese tipo está cabreado, tiene ojeras y gallos en la mano. ¿Pero qué le pasa? ¿Odia a los extranjeros? ¿Qué? ¿Por qué mate a ese tipo, sin saber qué está pasando? Ja 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 ja, gringo tenía que ser. Bueno creo que ese es un buen motivo. Hay restos putrefactos desparramados por la mesa, parece que alguien ha estado comiendo aquí hasta hace poco. Hay algo quemándose en el fuego, pero no puedo distinguir qué es, pues yo si lo distingo, es una mano y un brazo, que se queman XD. Agarraré las municiones, y me lanzaré por la ventana porque soy americano XD. Ya vienen los mexicanos a molestar. Ese mexicano me la tiene jurada. No, no me hagas picadillo, que eso debe doler XD. Pero si soy todo un karateka, pero si soy un maquina XD. ¿En dónde se metió el mexicano? Estos aguantan más balas que los soldados del Codofruti ja 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 ja. Son muy resistentes los mexicanos estos, y eso que ese de allí es todo un papa noel. Hay un llanto de perro, debo acudir en su ayuda, porque los americanos son las personas más buenas sobre la faz de la tierra y los demás no. Ja 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 XD 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 Pero lo primordial es saquear, que veo muchas cajas sin dueños XD 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 Solo debes aguantar un poco más, no pasará nada. Me, are millonario, quien necesita bitcoins, si puedes saquear todo un pueblo. Que no se nos olviden los cuervos, que al parecer aquí no están protegidos, así que puedes matar a millones, impunemente. Soy el amo, miren como me hago millonario sin estudios universitarios, mola ser americano. Ya no llores, que ya llego, el capitán América. Ese perro desaparece de la nada, es como una especie de fantasma. Creo que por aquí había algo, no estoy muy seguro. Una hierba roja, lo que no puede faltar en el desayuno, bueno, a seguir matando mexicanos, no esperen creo que son españoles, con acento mexicano, deberían decir, detrás de ti gilipollas, pero no hablan así, que raro. Aquí hay trampas, tendré cuidado donde piso, creo que estoy manejando bien el mando de PS4, creo que me voy adaptando poco a poco. Forastero, ja 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 ja. Toma tu patada en el trasero épico XD, y de paso reviso tus bolsillos, que ya no necesitarás el oro, ja 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 ja. Voy por la senda caminando a trotes, no tengo miedo porque estoy seguro de mí mismo. Y porque soy americano, miren miren, ni siquiera me despeino. A saquear se ha dicho. Ni siquiera necesito una lonchera, soy un survival, ja 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 ja. Parece que esta fue una víctima, que era inocente, como no era americana no sobrevivió. ¿Quién me va a romper a pedazos? ¿Tú y cuantos más? ¡Suscríbete al canal! Todavía estoy verde con los nuevos controles. ¿Pero cuál es el botón de curación? No es este, ¿pero cuál es? Este es el mapa, no me dice nada, y el cajón, sé que había un cajón por aquí. ¿Qué dijeron? ¿Le avisaran a quién? No me puedo curar, rayos, ¿qué pasa con estos botones? No, es el mapa de nuevo, pero no tiene más botones este mando, ¿qué quieren que haga? Bueno, a probar suerte ya saben, a toquetear botones porque da un poco de pereza, leer las instrucciones que por cierto el formato físico ya no incluye los manuales. Esto ya no funciona, será que el R3, no, no creo, ni el L3, tampoco. ¿Es el táctil? Pero qué raro, se me hace extraño XD. Bueno, ya sabemos, que el táctil es para el cajón, bien ya lo sé, costará un poco adaptarse. Ya viene a sobar con esa hacha. ¿Tendrá algo en los bolsillos? Sí, pero algunos son pobres y no tienen ni un centavo. Más oro, más oro, soy un avaricioso. Tengo tanto dinero que lo desperdiciaré en un Nintendo Labo. Y de paso lo gasto en una, PS4 Pro, y una Xbox X y recuerdense, de pagar por jugar en tu ladrillo. Manual del Subnormal 2 Instrucciones 2 Los controles que se indican a continuación se basan en la configuración predeterminada. 1. Recarga pulsa X mientras pulsas L2 Para recargar el arma 2. Patada de Capitán América Da una patada acercándote al enemigo que se tambalea o está de rodillas tras ser derribado. 3 pantallas de inventario Usa L1 y R1 para navegar por la pantalla de armas y estado o por la pantalla de llaves y tesoros. Pero si lo hago más fácil con el táctil no es más sencillo. Pues un dato que no me sabía XD. Están trabajando, parece que no hay problema. Es un pollito, parece que es normal, y no se transformará en una aberración. Y mi compañero que se está asando como papa frita, me pregunto que hicieron con el otro. Me escabulliré en esa casa que tengo enfrente. Nooo, se arruinó el plan sorpresa que tenía preparado. La estantería está clavada a la pared, no hay nada fuera de lo común, nada. ¿Realmente pienso así? ¿Pero qué le pasa a esa gente? ¿Por qué se ponen así, simplemente por saquear su casa? Ja 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 ja. Huiré a un lugar más seguro, esta gente es muy hostil y odian a los americanos. No, 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 no. Nooo, me quieren agarrar, están muy hostiles, y esa motosierra no me da muy buena espina, no creo que ese tipo quiera arreglar las flores con ella. Pero estoy loco, ¿qué me pasa? Estoy saqueando mientras una muchedumbre me quiere matar. ¿Qué voy a hacer, mi cabillo? Creo que soy fleptómano, o algo así porque me da por coger cosas que no son de mi propiedad. ¡Papaceza, jajajaja! ¿Y ahora en dónde me voy? Adiós ventana, mejor me voy por el techo. Gracias por avisar, que estás detrás para dispararte X, de X, de. ¿Ya vienen? ¿O se trabaron? Suena la motosierra, mejor me equipo la escopeta. Ahora sí vamos a ver quién es el más guapo que se atreva a atacar primero. ¿El más chulo eres tú? Pues toma tu premio. Y tú, toma tu zap. Y tú, te imagino. ¿Quieren más? Pues tengo para todo el día X, de. Casi me da un hachazo, ¿y tú que me miras? ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, no me dan miedo, denme motivos. ¡Uy, X, de! Vamos, eso es todo lo que saben hacer. Toma, ¡zad! ¡Ut rudimentario, pero efectivo! ¿Pero en dónde estoy apuntando? Toma, plomo, ¡zad! ¿Pero en dónde salen tantos? ¿Y tan repetidos? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Acaso tienen una fábrica? Son demasiados, pero como soy americano, los mato a todos. Pobre viejito, a propósito, ¿tienes oro? Y allí está María, no sé cómo se llama, pero tiene cara de María. No quiero usar mucho la escopeta, usaré la pistola de agua. Y si se me ponen chulos, les lanzaré granadas. Coman plomo, 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 plomo. Se cayó el loco de la motosierra, caer desde esa altura debe de ser muy doloroso. ¿Pero tanto tienen apego a su oro? Estos campesinos son muy insistentes, no se dan por vencidos. Bueno, parece que ya se acabaron, ya no hay. Aprovecharé para robar el oro de los campesinos. Parece que hable demasiado pronto, todavía escucho a esa gente. Pero parece que quedan pocos, de nuestros amiguitos. Y el loco de la motosierra sigue con vida. Con una patada le acabo de borrar la cabeza, soy Sandy Dwayne. Ja 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 ja, esto no me lo creo ni yo mismo. Esa cabecita estaba mal hecha. Pero ¿cuántos más hay aquí? Es todo un batallón. Ya casi se me acaba la munición, tendré que bajar a buscarme la vida. Arreglate esa camisa y tu eres pantalón. ¿Nos mande a volar de una patada? Pero ni un niño quería esto, ni que fuera el capitán Zubasa. Pero si soy Jet Li, soy todo un carácter. Gracias por avisar que estás detrás de mí, ahora te daré tu date quieto. Ya estás aquí, gracias por esperar y avisar que considerado. Esa mujer me la tiene jurada, mejor la mato para que no me amenace con ese cuchillo. Y al loco de la motociera, mejor será que lo mate para que ya no me moleste. Suelta mi camiseta. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. ¿Dónde están todos? ¿Bingo? Pregunta? Honnegan. Honnegan, yo tengo un par de malos. He confirmado el cuerpo de un asistente. Algunas cosas suceden aquí para las пользas. Leon, tienes que salir ahí. Escriba una tabla y siga en la calle near ahí. get it. ¿Tengo mis dudas? ¿Estos tipos son españoles o mexicanos? ¿O será que son extranjeros mexicanos? Bueno vamos a hurgar en el pueblo a ver si nos encontramos, municiones, hierbas y cosas de ese estilo. Subiré estas escaleras. Por lo visto estoy en condiciones. Municiones, esto es muy útil, mejor lo guardo en mi bolsillo. Siempre se me olvida el botón del cajón. Creo que eso fue todo, bajaré mejor a ver las casas. Me da pereza bajar así que me lanzo de una escalera de 3 metros, si esto es completamente normal. Allí está mi amigo quemándose, en la ojera, no podemos hacer nada por él, que lastima ¿no? Bueno vamos a ver si ya creció algo de munición en esta cabaña de mala muerte. Parece que no, ¿y arriba? No, ya saqué arriba, y la escopeta ya la tengo. Le doy una patada porque soy especial. Esa casa no la investigé, entraré a averiguar. Más munición. Esa puerta se ve interesante. Es el candado más grande que he visto. Oro, esta gente es rica y mira como viven. ¿Por qué guardaran en cajas objetos? ¿Cuánto tiempo les habrá tomado para guardar todo esto en cajas? ¿Para que venga alguien a destruirlas? Hay una cama bastante sucia, parece estar manchada con la sangre de alguien, ¿qué habrá pasado? Esta casa, está medio extraña, creo que así no viven en España. Hay varios pequeños objetos, no veo nada raro, pues yo no veo nada, esto está vacío. En esa casa creo que entre. Una hierba roja, la mejor es la amarilla que hace que se alarge más la vida. Pues sí, está saqueado. Anda pero si no hay ni muebles aquí. Esta casa está peor, pero solo tiene una caja. Creo que por aquí hay algo, pero no estoy seguro, tengo tiempo que no juego. Allí está. Esta es la hierba importante, no la vendan ni nada, la combinan pero los culará poco, pero tiene su beneficio. Por todos los santos, si hubiera venido conmigo, pues no Leon, estaba programado para ser un cadáver XD. Bueno, ya nos podemos largar ¿no? Bien creo que ya va siendo hora, de ir al siguiente escenario de juego. Aquí vive un pobre, no hay ni un solo armario ni nada nada, esto sí que es pobreza extrema. Ustedes síganse quejando por no tener la consola de última generación XDXDXDXDXD. Esta es otra parte del pueblo. Caminemos pasito a pasito para no llamar la atención. Joder, ya se dio de cuenta. Los medallones azules, 15 medallones azules, 7 en la granja, 8 en el cementerio. Aquellos de vosotros que destruyan 10 medallones o más, recibirán como premio el resto es ilegible. Bueno al menos esto tiene acento español ¿no? Dame acá ese huevo que me voy a engallinar. Allí viene, no se cansan nunca. Quédate en tu sitio. Toma cuchillo, zaz en todo el pecho. Ya está muerto, iré a saquear. Otro campesino más, y viene con su rastrillo. La cabeza estaba hecha de aire. Allí está uno de esos medallones azules. Bueno eso creo. El oro es importante. ¿Habran más enemigos allí adentro? Si mal no recuerdo allí hay un medallón colgando en un pozo. ¿Y este tipo de dónde salió? Y ni siquiera me aviso. Te mataré con mi cuchillo. Toma zaz. Ese sí es un medallón. Ahora solo falta el medallón. Otro huevo. Aquí si mal no recuerdo hay una tetera oxidada, y secretos ocultos. Las vacas se pueden matar pero hay que tener paciencia, para matarlas, pero mejor no, no vale la pena. Las moscas, abundan por las aguas llenas de cadáveres y cosas así. Si se preguntan que cómo hago para almacenar todo el oro, es porque tengo el bolsillo de Doraemon. Aquí hay más campesinos trabajando, trataré de no molestar. Parece que no se dio de cuenta. Hable demasiado pronto, está enojado. Oiga amigo, no quiero problemas, deje ese objeto contundente. En ese cajón estará algún premio, ojalá que sea una hierba verde. Pues no. Creo que si no le hago nada, no me atacará, creo que no estoy seguro, mejor lo mato. Buscaré la tetera, la cafetera o lo que sea eso. Más munición, yo quería la hierba verde o la amarilla. Allá va otro medallón. Aquí debe de haber más medallones de esos. Ya tenemos uno más, estoy seguro que hay más por aquí. Pero como aletea a esa gallina, eso no debe ser normal. Desde aquí le apunto y no me alcanza el rayo láser. Listo, ya tenemos uno más. Voy a bajar a buscar mi cafetera. Me equivoqué, era una jarra de cerveza. Aquí empujas un mueble para salir de este embrollo. Bien solo falta el medallón, no, creo que era un collar. No sé dónde está, déjenme ver bien en dónde rayos está, es que no sé. Esto lo movías, pero, en este capítulo creo que no. Es un colgante de perlas, pero hay un truco para que no se ensucie, pero no me recuerdo cómo lo hacía. Aquí pueden grabar si quieren. ¿Es más rápido, grabar aquí o son cosas mías? Bueno, creo que con eso terminamos, ¿no? Déjenme ver si veo algo más que se me escapa, un medallón, no lo creo, a ver a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Será que puedo ver algo por allí? Pues parece que no hay, nada, ya cumplí con mi misión de saquear el pueblo cutre este. Siguiente escenario por favor, XD. Esta parte me trae muchos recuerdos con la Gamecube, XD, que nostalgia. Vamos a rememorarlo. Este letrero lo he visto antes. Pues yo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos murciélagos no te dan nada, lo que si no sé, es si las arañas te dan algo, vamos a averiguarlo. Esos tipos arrojan TNT, tendré cuidado. Por aquí hay trampas puesto para atrapar bobos, incautos. Gracias buen hombre, enseguida te recompenzo. Allí está la araña, vamos a ver si nos da oro. No, oro, oro, se salvó por poco. ¿Eh? ¿El mismo se acaba de explotar? Se suicidó el muy pobre, aquí son medio canicases. Bueno, la araña solo era para adornar el juego, me pregunto si tendrá alguna función. Cuidado con las trampas atrapabobos, ¿qué hay por el suelo? Arrojo una dinamita, si te explota dos veces estás muerto xD. Están ocultándose en esa casa medio destruida. ¿Pero quién está golpeando las paredes? Ya soy todo un millonario. Aquí los voy a sorprender. Creo que me sorprendieron a mi xD, me voy a engallinar, con el huevo de la mama gallina. A coger el oro de los campesinos. Esta casa se está cayendo a trozos, miren esas paredes. ¿Teniendo granada usan dinamita? Ajajajajajaja. Ya saben que, pueden pausar el video, ¿no? Para ver después el video porque yo hago los gameplays muy largos, no tienen que verlo todo de un golpe. Bueno, continuo, así que seguimos xD. Patada de karateka, ajajajajaja. Me llevaré esto. Oro y más oro, me voy a otro país y vivo para siempre como un rey. Allí hay otro atrapabobos. Y otro, ¿acaso creen que soy tonto? Y allí está el queso, ajajajajaja. Suena mucho por aquí, parece que el sonido está cerca de este mueble. Pero ¿quién está tocando la puerta? ¿Quién está tocando la puerta? Espera que te voy a rasurar y gratis xD. ¿Qué? Fue un poco, ¿no crees? ¿No eres como ellos? No. ¿No? ok I have only one very important question you gotta smoke got gum perfect the big cheese what patada de naru creo que eso fue una mala idea feeble humans let us give you eso fue un sueño en donde estoy hey hey wake up crawl out of one hole and into another you want to tell me what's going on here americano si now what brings a bloke like you to this part of the world oh hey easy whoever you are name's leon came here looking for this girl seen her what are you supposed to be a cop or something nah you don't look the type maybe okay let me guess she's the president's daughter that's too good for a guess want to start explaining psychic powers nah just kidding with you amigo i overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church and who might you be me llamo luis serra i used to be a cop in madrid but now i'm just a good for nothing guy who happens to be quite a ladies man why'd you quit you put your life on the line nobody really appreciates you enough for it being a hero isn't what it's cracked up to be anymore used to be a cop myself only for a day though i thought i was bad somehow i managed to get myself involved with the incident in raccoon city on my first day in the force that is the incident with the viral outbreak right i think i might have seen a sample of the virus in a lab at the department do something cop after you now it's leon sorry i couldn't get in touch sooner but i was a bit tied up you're okay right i'm fine there was a male civilian held captive according to him ashley's in a church somewhere what happened to him he managed to escape do you have a fix on the location of that church no but apparently there's a secret passage in the village that leads there i'm heading back to the village lo acabo de matar con una patada a lo karateka que cosas no y en donde está su cadáver pensé que estaba por aquí bueno eso ya no importa niños no le hagan caso a un extraño como yo xd pero en donde me encuentro yo ahora el buenero ese me llamó detrás de esta casa extranjero no sé si te habías fijado en todos esos medallones azules que hay repartidos por el pueblo a que no dispara al menos a 10 de ellos y vuelve aquí tengo un arma personalizada que quiero que pruebes este rifle me ayudará gracias buen hombre aquí debe de haber algo que me sea útil bien hierba roja perfecto nos vemos buhonero aunque sé que tráficas con los campesinos bueno eso creo a él a él ataque tenía que ser el soplón de turno toma para que sigas soplando todavía no es carmienta y muy pobre toma plomo 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 están arrojando dinamita como locos si tú y cuantos más toma tu patada recto en tu trasera tengo patadas para repartir a diestra y siniestra xd toma tu patada estilo el de allí me lo toque así que no me echen la culpa lo estaba acuchillando y se tiró el solito bien no viene más nadie está bajando un mogollón de gente y ese viene con dinamita necesito armamento pesado no me soples que me enfado con tu aliento a muerto xd ya me canse toma tu pistolazo de agua para que te quites de mi destra el otro lo mande a volar a japón y siguen más no aprenden la lección estoy en rojo necesito curación déjame abuelito dime tú anda a atender a tus nietos se cayó por el peñasco que hay abajo nooo se cayó mi monedero con patas esto es lo último todo un pueblo está en contra de mi porque yo lo único que quería saber es donde está la muñeca de barbie de carne y hueso oye tú sabes donde está la muñeca de chuse genial un pedazo de hierro inservible Estos son muy persistentes, estos no son a vuelos comunes y corrientes. Y esa música tan alta que no me deja expresar mis sentimientos. ¿Pero qué pasa con esa música? ¿No le pueden bajar un poco? Esto es frustrante, vuelvo con ustedes cuando se termine esa música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que ya se terminó esa música Ya era hora, sólo falta abrir el portón, pero antes de eso investigaré Lo ven, investigar tiene sus beneficios. Y esta es la amarilla, no se la vendan al buhonero XD. En esa escalera de allí debe de haber algo de valor. Revisaré aquí primero. Pues no, nada por aquí. El viento sopla muy fuerte aquí arriba. Ya lo combine, es para esa puerta de allí. Pues aquí tampoco hay nada. Nos vamos de aquí. Por aquí debe de haber oro y municiones, será mejor averiguar. Bien, éxito al saquear todo XD. No todavía hay más. Bien, ahora estamos listos. Será mejor que no hagan ningún movimiento sospechoso por su bien. Otra vez esa música, rayos, vuelve enseguida. No, no. Yoss No. Voy a hacer picadito. 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 El pez es muy grande para la maleta pero lo arreglaré. Voy a hacer picadito. Voy a hacer picadito. Vamos tienes que caber, solo un poco más Vamos, vamos, vamos No, pero que estupidez hice, allí pudo caber perfectamente, bueno ya ni modo Me pregunto como hizo Luis para salir de aquí, con vida Bueno amigos, ya se hizo tarde, ya prácticamente es una hora de gameplay Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!